¡Iniciamos nuestra hora con Leti! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de nuestra hora con Leti Y como siempre dándoles la bienvenida una vez más a este programa Pero principalmente vamos a presentar a todos mis copresentadores Y a mi gran invitado de honor que tenemos este día A ver, a ver, Juanes, tú me invitaste muy bien a mi señor Hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla su amigo José Candelo de aquí de Llevaría de San José Y bueno, para invitarlo a que no me pierda este segmento de José Candelo Y también dijiste, también dijiste, dijiste algo que me interesó muchísimo De si su esposa lo engaña y lo regaña Si tiene problema en el amor, si tiene problema con su esposa, arréglelo porque yo no puedo Mis amigos, mis amigos sean bienvenidos a nuestra hora con Leti Y bueno, vamos a tener un programa divertidísimo como siempre Y bueno, pues les vamos a presentar aquí a nuestros compañeros Ya saben, como dice el hombre aquí, su amigo José Candelo Mi gente de Tuzón, aquí estamos en la hora con Leti Hola, soy Mónica Bojorquez del segmento Mónica Gastronomía con Arte Hola amigos, mi nombre es Lizeth Grijalva y venimos en el segmento de Silabés Cuéntale su chiste Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Vela y estoy en el segmento Felicidades con Angie Vela Mándenme su foto Yo soy el chamulita Yo siempre aquí, Remy Tichicomo las narices, en nuestro show con Leti Hola Coletti, y como siempre le damos las gracias a nuestros patrocinadores principales en esta ocasión La Cámara de Comercio Hispana de Tuxón, Leilani Cheer Creations, mis amigas Leilani Gómez y mi amiga Rosalinda Rico Crack Road Restaurant, gracias a Araceli y a la familia, nos trajeron también una comida deliciosa Y gracias a todos ellos, a Juanes Hair Studio, mi querido Juanes, por este hermoso maquillaje y este peinado Y también a Alejandro Tortillas Factory y Bakery, al señor, lo admiro muchísimo, al señor Ricardo Cázares Y bueno, les damos inicio aquí a... Nuestra Hora con Leti Gracias amigos por continuar en Nuestra Hora con Leti En este momento llegó el segmento más bello que es el segmento de belleza con mi gran amigo Juanes A ver Juanes, ¿a quién nos vas a presentar hoy? Hola, ¿qué tal amigos? Un saludito ahí en casa, un abrazo, un saludo a todos los que nos están viendo desde su casita A gusto, tomando un cafecito, en familia, padrísimo Bueno, pues un saludo, un abrazo muy fuerte a todos Y sí, nada menos, nada más y nada menos que vamos a presentarles hoy unos tips de belleza rapidísimos, prácticos y muy padres Pero sin antes, no, no sin antes decirles las tendencias de nuestro maquillaje Tenemos aquí a nuestra modelo Adriana que nos hizo favor de inscribirse con nosotros para venir a Nuestra Hora con Leti Bueno, pues para que le hiciéramos un maquillaje muy actual, muy de moda, colores de tendencia muy padres Unos colores muy claritos, ese tono marrón, esos tonos rositas que están usando muy padres ahorita para esta temporada Y su tono de labial muy padre, miren, es un rosita entre fuchsia y rosa muy padre Bueno, le hicimos un maquillaje, pero bueno, el consejo que les quiero dar Leti Para que cuando no tienen tiempo de irse rápido al salón y qué hago, es llamarle al esposo, al novio, a quien sea Para que nos ayude rapidísimo, ¿saben a qué? Hacer unos rollitos de papel aquí rapidísimo Que se los pongan y que lo pongamos con la plancha, y bueno, eso va a ser rapidísimo Nada más unos rollitos así, miren Vamos a ver Y mira, 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 mira ¡Wow! ¡Wow! Se los podemos quitar, se los quitas en unos segundos, mira Mira, mira Esto es para que, si no tienes chance de ir al salón, me pongo unos aluminios ¿Se acuerdan antes cómo nuestras mamás se hacían sus anchoas y todo eso? Bueno, pues haz de cuenta que estas son unas anchoas, pero a la moderna ¡Wow! ¿Verdad? A la moderna Y bueno, lo único que va a pasar aquí es que vamos a hacer un pequeño ondulado en el cabello Para poder ver cómo fácilmente en casita puedes adquirir un estilo muy, muy padre, muy moderno Lo único que vamos a hacer es cepillar un poquito el cabello, Leti Vamos a darle mucho volumen con este tipo Y mira el ondulado, o sea, es un ondulado padrísimo ¡Es hermoso! Que luego te preguntan, oye, ¿qué tipo de tenaza usas de pinza para adquirir ese ondulado? Y lo único que hacemos es, en esta ocasión, pues hacer este tipo de ondulado suelto Con nuestros aluminios y con la plancha Y así cuando tienes un cabello con bleach, así con rubio Y también No lo maltratas Ya, el cabello maltratado, como lo que tengo yo Realmente esto me ayudaría muchísimo para no estar usando la plancha La plancha tanto, sí Quitamos esto de aquí para darle un poquito, recoger un poquito aquí el cabello Y podemos hacer algo fenomenal, así en unos segundos, Leti Mira, ¿qué te parece? A ver, vamos Es algo muy padre, muy sencillo Un consejito pues ahí en casa, ¿verdad? Para que puedan hacer algo práctico Y esto lo puedes hacer en casita En casita lo puedes hacer rapidísimo Cuestión de unos minutos Mira nomás Este, pones tus aluminios Mira que padre cabellera, la mujer, la modelo Guapísima Qué bonita, qué bonita, bonita Muy bonita Vamos a darle un aplauso Gracias, gracias a todos Y yo, Juanes, creo que sí, el mismo, un consejo buenísimo Voy a enseñar a mi esposo que me ponga esos Claro que sí Los planchas, los sueltas Y ya no maltratas tu cabello El papel de aluminio, lo usas rápido ¿Y sabes cuál es lo más importante de todo esto? La comunicación que vas a tener con tu esposo Para que se ponga también a hacer las cosas que a ti te corresponden Oiga, oiga Bueno, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti Y gracias por estar aquí con nosotros, maravillosa Hermosa modelo el día de hoy Continuamos con más de... Nuestra Hora con Leti El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson Sirviendo por más de 75 años Sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar En el restaurante Crossroad cocinamos con los ingredientes y productos más frescos Y nuestros cortes de carne y mariscos Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos Y tenemos algo para toda la familia En el restaurante mexicano Crossroad no te vas con el estómago vacío Mónica Gastronomía con Arte Trae un volteo de piña Lo sumergí en grenetina Y luego le puse cherry jerez abajo Y quedó estupendo el postre de hoy De Gary Gelatina Gracias a nuestros patrocinadores y especialmente le doy las gracias a Sinaloa Mariscos en Cantina A mi amiga Erika Rascón y a todo su personal por abrir las puertas a nuestra Hora con Leti Pero antes de despedirnos, dinos la dirección de este lugar Ok, estamos ubicados en 1020 West Prince Road aquí en Tucson Bueno, los esperan y yo también voy a venir aquí más seguido con ustedes Gracias por permitirnos hacer nuestra Hora con Leti Y bueno, pues nos fuimos el mes pasado a celebrar la independencia de Estados Unidos el 4 de julio Al Estadio Kino ¿Qué les parece mi Giovanni Hernández ahí en el estudio? Nos vamos a ir al video Bueno, por lo pronto Amigos, regalen esa sonrisa que nada les cuesta Y continúen con más de Nuestra Hora con Leti Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz Como siempre, dándoles la bienvenida a Nuestra Hora con Leti Y ahora nos encontramos cubriendo el evento maravilloso Un evento familiar que nos encontramos aquí en el Estadio Kino en La Ajo Celebrando el 4 de julio ¡Bravo, bravo, bravo! Marcia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Leti, muy bien, gracias Uy, es Marcia, pues aquí también nos encontramos Porque como es tan familiar va a haber muchos chiquitines Va a haber muchos niños celebrando pues el 4 de julio Y pues muchas, muchas actividades y muchos también brinca-brinca Y muchas cosas para los niños Sí, tenemos brinca-brinca, pintacaritas, actividades, juegos Los niños se pueden ganar premios Tenemos refrescos y cheese de todo Oye, sí, y también dime cuántos años tienen celebrando el 4 de julio Aquí en este maravilloso Estadio Kino Vamos para el tercer año Este es nuestro tercer año organizando este evento familiar Y en realidad el motivo es para traer a todas las familias Para que disfruten de un evento familiar Seguro, divertido Así que nos da mucho gusto que estés con nosotros ahora Y a ti que veo mucha seguridad como lo acabas de mencionar Porque es bonito venir a este lugar Que es el Estadio de Kino Porque todo el mundo lo conoce por el béisbol Y porque llega la fiesta mexicana Que vienen los naranjeros también muy próximamente Y todos ellos Entonces los latinos, toda nuestra gente de Sonora Conoce muy bien este maravilloso Estadio Cuéntame, ¿cuánta gente esperan este día? Pues fíjate, el año pasado tuvimos más o menos como 6,500 personas Este año esperamos por lo menos 8,000 Si no llenar el estadio ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Y quién juega el béisbol este día? Nos acompaña a Sunbelt College League Es una liga de estudiantes que van a ir al colegio Se acaban de graduar de la high school Entonces apenas están iniciando su carrera profesional Y pues va a ser un juego bastante divertido Es un juego de estrellas entre los varios equipos de la liga ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, les deseamos a todos, a los dos equipos Que pues, mucha suerte, ¿verdad? Mucha suerte Y que gane el mejor Porque realmente pues, al estar presentes aquí en este maravilloso evento del 4 de julio Ya están ganando bastante, ¿verdad? Un abrazote y un beso Y vamos a despedirnos Bueno, no nos despedimos Sino continuamos con más Porque vamos a tener mucha cobertura aquí Desde el estadio de Kino Celebrando el 4 de julio Continuamos con más de Nuestra Hora Colati Amigos, les recomiendo Leilani Che Creations Con sus estilistas amables y profesionales Y aquí nos atienden como en familia Leilani Che Creations Los esperamos para darles un nuevo look Somos expertas en alto peinados Para bodas, quinceañeras, proms O cualquier evento especial que tenga usted ¡Los esperamos! Y continuamos con más Desde el estadio de Kino Celebrando el 4 de julio Señores Y aquí nos encontramos con Rebeca Rebeca y pues aquí también vamos Y Diana y mi amiga Michelle Somos parte de este grupo All of Us All of Us All of Us es un research program Que son estudios de investigación, ¿verdad? Así es, lo que estamos tratando de hacer Es un poco complicado Pero también muy simple Todos los estudios de que sabemos De nuestra salud Y todas las investigaciones Y las novedades que tenemos De la medicina Solo incluyen las personas Que van al doctor O sea, muy poco de la población Y lo que estamos tratando nosotros Es que recuerdo a personas Que sean parte de All of Us Para que todos seamos parte Del futuro de medicina Wow, esto es muy interesante Sabes que estábamos hablando Fuera de cámara tú y yo, Rebeca Y el hispano necesita Involucrarse más en estos estudios Porque nos ayudan a descubrir Y un día van a encontrar La solución tanto en medicina Como en enfermedades De que por qué viene la enfermedad Así como lo estabas mencionando Y encontrar la medicina Que realmente no dé unos efectos secundarios Así es, no efectos secundarios Pero también medicina de precisión Digamos, hay muchas medicinas Que nos hacen daño Pero no sabemos hasta que nos los dan Y lo que este programa quiere saber Es hacerlo de precisión Y por eso queremos A todos nosotros All of Us Que participen Para mejorar la medicina Como estábamos hablando antes De la diabetes Nos afecta mucho A las personas hispanas Y también a los tribus de Arizona Frecuentemente tenemos diabetes ¿Por qué? Y queremos saber eso Esas son las investigaciones Y esto es a lo largo No es algo que vamos a saber En este momento Pero es algo para el futuro El futuro de nuestra familia Hay tanta gente Que ya se hizo presente ¿Verdad? Aquí estamos Se ha hecho presente Ya para disfrutar De este maravilloso evento Pues me encanta Tener esta información Un día también Los vamos a invitar Al programa En el estudio De South Arizona Video Production Y pues desde aquí Desde aquí Desde el Estadio de Quino Celebrando el 4 de Julio Están ustedes Apoyando Y también pues Con Azteca Tuxón Que Azteca Tuxón Estamos muy muy Con la comunidad hispana Y también trayéndolos A todos ustedes A eventos tan especiales Y tan populares Con nuestros hispanos Así es Gracias por la invitación Gracias por tenernos aquí Porque todos somos All of us All of us Y bueno Continuamos con más Desde aquí Desde este maravilloso Estadio Quino Con el 4 de Julio Para nuestra hora Con Lety Y continuamos con más De nuestra hora Con Lety Gracias por continuar Allí sentaditos Disfrutando de este Maravilloso evento Pues nosotros aquí Nos venimos a cubrir Este evento del 4 de Julio Y en este momento Pues nos encontramos Con estas personas Maravillosas Que han estado Patrocinando nuestra Hora con Lety Escuchan la música Ah, parece que la música Nos va a poner a bailar A todos, ¿verdad? Bueno, se llama La escuela Tuxon International Academy Y Federico Nos va a hablar Un poquito más De su primer año Aquí Federico En este maravilloso evento Del 4 de Julio Sí, es el primer año Aquí que tenemos La mesa Donde estamos Estamos dando Todos los backpacks Y los ¿Así? ¿Así? Sí, es el primer año Que tenemos Que estamos aquí Federico, ¿qué es lo que Haces en la escuela De Tuxon International Academy? Yo, yo soy el maestro De español Aquí en el Broadway Campus Por la Broadway Por la Euclid Yo enseño español A todos los niños Que están ahí Tres veces a la semana También hago Todos los deportes Para todas las escuelas Que tenemos Las cuatro escuelas Que tenemos Hago los deportes De básquet De fútbol De flag football De básquet Y es todo Y nosotros Tengo los principales Aquí Y todo Aquí A ver Me van a decir Su nombre Y qué es lo que Hacen en la escuela ¿Ok? Empezamos contigo Mi amor Cristina Administración Cristina Administración A ver Valeria Enríquez Valeria Enríquez ¿Qué es lo que Haces en la escuela? El principal El principal El principal Felicidades Felicidades Arlene Administración Administración Y Monique Cañas Ok Monique ¿Y tu nombre? Rubina Herrera Maestra Maestra Ok Christian Massey Ok ¿Y qué haces? Soy un especialista Ok Y bueno pues Al ratito llega Creo que llega También la La doctora Herrera Jennifer Herrera Que es un amor Que ya también aprendió Muy bonito el español Y la hemos tenido Varias veces En nuestra hora Con Leti Y bueno pues ¿Qué les parece chicos? Y vamos a continuar Con más entrevistas Y más Más de lo bonito Que estamos disfrutando Este día Disfrutando de este Maravilloso Clima Como nos ven Aquí traemos Nuestros sanglaces Porque si había sol Y en este momento Pues nos vamos Con más de Nuestra hora Con Leti ¡Uh! 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 Continuamos con más De nuestra hora Con Leti Desde el estadio Aquino Celebrando El 4 de Julio ¡Uh! Y esta maravillosa Familia nos acompaña Estos hermosos Gemelos Y mi pequeña Mía Que viene muy Muy a 4 de Julio Mi amor Felicidades A ver Dime tu nombre Arcelia Arcelia ¿De dónde son? Somos de Douglas ¡Douglas! ¡Uh! ¡Arriba todo Sonora! ¡Ey! Hola mi nombre es Francelia Francelia Douglas es Arizona ¿Verdad? Sí es Ah sí Pero ahí A Agua Prieta A un lado de Agua Prieta Saludos a toda la gente De Sonora Y de Arizona Y bueno pues Dime Este es su primer año Que vienen a este evento Sí Es nuestro primer año Estamos muy emocionados Y muy contentos De estar aquí Se están llenando So venganse Acompáñenos A ver Mía ¿Cuántos años tienes mi amor? Y estás disfrutando De este evento? Ahm Cinco ¿Tienes cinco años? No Siete años Siete Siete Nueve Ya se están quitando Los años esta niña Ay mi amor ¿Cuántos años tienes? Nine Cinco Siete Nueve Y estos pequeños También aquí se encuentran A ver Dime los nombres De los niños Maximiliano Y Leonardo Y van a cumplir Tres años en octubre Ay hermosos Hermosos Y son gemelos Sí ¿Son tus primeros bebés? Sí Primero y segundo Porque me salieron dos Primero y segundo Diosito te dio doble Claro que sí Me bendició Con dos pequeñitos Hermosos Hermosos Tenemos que ponerlos Tenemos que ponerlos En nuestra hora con Lety Para que se hagan bien famosos Los gemelos Claro que sí ¿Verdad mi amor? Bueno pues Gracias por concedernos Esta pequeña entrevista Y recuerden Siempre acompañarnos En nuestra hora con Lety Y estamos saludándolos Desde aquí Desde el estadio Aquino Celebrando el 4 de julio Y continuamos con más de Nuestra hora con Lety Chica ¿Les gusta mi maquillaje? Gracias a Juanes Un amor Me encanta mi maquillaje Gracias y también a Guava Por mis extensiones Que estoy luciendo este día Y nos vamos con más de Nuestra hora con Lety Tengo hambre, tengo hambre Gracias amigos Por continuar En nuestra hora con Lety Y en esta ocasión Pues nos acompañan Aquí en este estudio De South Arizona Video Production Un maravilloso grupo Que pues Les agradezco De todo corazón Que nos apoyaron también En la quinceañera Bueno Los Sweet Sixteen En los Sweet Sixteen Sonia De Sonia Edith Ramón Preséntanos A tus compañeros Y gracias Ramón Por estar aquí con nosotros Que llevan el nombre Del grupo Culpable A ver Dime el nombre De todos los muchachos Claro que si Le estoy muchas gracias Por invitar a nuestro programa Estaba muy Muy contento Por habernos invitados Bueno aquí a mi derecha Tengo mi tocayo Ramoncito Que toca la batería Y luego Martín Que toca el bass Yo canto Y también toco el acordeón Mi compas Vivi canta Y también toca el acordeón Mi compas Canta y toca el bajo cesto también O sea todos los compas Todos cantamos Todos los compas Cantan Y todos los compas Tocan un instrumento Así es Felicidades porque La canción que nos van a presentar ahora Tan 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 Es una canción Es una canción lindísima Que por cierto Nos pusieron a bailar A todo mundo En la fiesta Que les agradecemos Todos los Bueno especialmente el papá Del señor Antonio Y toda la gente Que estuvieron apoyándonos En la fiesta A ver platicame un poquito También de Sobre Sobre Ustedes Que están planeando Donde tocan Yo sé que Quinceñeras Y bodas Y hasta divorcios Dime Estamos poniendo en un CD Estamos grabando un CD ya Esa canción que Que hemos escuchado Pues la acabamos de grabar Y pues tocamos donde quiera En bodas Quinceñeras También en barras Como en el Jairao Quiero me darles saludos A toda la raza Que nos acompañan Todos los viernes en el Jairao A todos los que nos siguen Muchas gracias Son algunos No me acuerdo Todos los nombres ahorita Pero muchas saludos A todos mis compañeros Que nos acompañan Y pues Donde haya fiesta Fiestas privadas Fiestas privadas Ay que lindo Que lindo Bueno pues Que les parece Vamos a pedirle Un fuerte aplauso A todo el público Que se encuentra En este día Que estamos aquí grabando Pues que les den Un fuerte aplauso Para recibirlos Y que nos interpreten Esta maravillosa canción Que lleva el nombre de Piña Madura Piña Madura Y aquí les presentamos A Grupo PULPable Y que siga la cumbre La piña Madura Súbete a cogerla La piña Madura Súbete a cogerla El guarapo espeso Pa' la sienaguera 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 Yo no tumbo caña Que la tumbe el viento Yo no tumbo caña Que la tumbe el viento Que la tumbe Juana Con su movimiento 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 Este es el ritmo Y el sabor de la música norteña PULPable La piña Madura Súbete a cogerla ¿Listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México Y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito Hola amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Otra vez estamos aquí de manteles largos en este segmento, el más esperado por ustedes Que es donde felicitamos a todos nuestros cumpleañeros del mes de agosto Aquí con Angie Bella en nuestra hora con Leti Ahora sí, ya acabamos Espero que estén en casita disfrutando de su almuerzo Pues empezamos con Blanca Estela Mendoza Que nos mandó la fotografía de ella con su nietecita Porque cumple años, está muy contenta de ser abuela Y cumple años en este mes de agosto Esto es para nuestros amigos de la Ciudad de México que nos miran desde allá También tenemos a Charlotte que nos mandó su foto Su mami está contentísima y muy orgullosa de su niña También tenemos otro saludo para Cintia Gutiérrez Que cumple 40 añitos Su mami le desea todo lo mejor de la vida Y le quiere decir que la ama Tenemos también a Frances Merino Que le mandamos muchos abrazos Porque está de manteles largos ahorita en este mes de agosto Mi mami preciosa, un saludo Porque cumpleaños en este preciosísimo mes Y le quiero desear todo lo mejor del mundo Para Itza Wild Que nos mandaron su fotografía a su familia Quiere decirle que la ama Y que espera que le vaya muy bien en la vida Para Cici Liliana, mi amiga del alma Cumple años, te mando un beso Y ahorita así terminamos nuestro segmento No sé si tenemos todavía a Marisol Ruiz También nos ve desde la Ciudad de México Y nos sigue por YouTube y por las redes sociales También a Barbarita Que es nuestra conductora De nuestro mundo infantil Arizona También le mandamos muchos saludos ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vengan! Porque vamos a despedir ahorita nuestro programa ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Felicidades a todos los cumpleaños! Excelente segmento Me fascina tu segmento A mí también Porque a través de este segmento Interactamos con toda la gente ¡Qué fruguita! Y se sienten parte de nosotros Y nosotros parte de ellos ¡Vengan! Y bueno pues se nos terminó el tiempo Gracias a toda la hermosa gente Que siempre nos acompaña aquí A través de nuestra Ola Colenti En Azteca Tucson Y bueno, regalen esa sonrisa Que nada les cuesta Y nos vemos en la próxima ¡Vengan! 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 ¡Vengan!